El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Confederación General del Trabajo ha convocado huelga general. Te contaremos los motivos de esta convocatoria el martes 12 de febrero en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión, desde Canal 33 de la TDT de Madrid, desde La Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web rojoinegrotv.org. El martes 12 de febrero a las 21 horas. Te esperamos. Mujer Trabajadora